¡Vamos! Debe haber algo de comida aquí. Aunque sea un trocito de chocolate. ¡Oh, qué día! ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? ¡No hay nada! ¡Oh, tengo mucha hambre! ¡Realmente necesito comida! ¡Caramba, eso no se ve bien! ¡Oye, por aquí! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Siéntate! ¡Vamos, ponte cómoda! ¡Ah, está bien! ¿Algo, algo va mal? ¿Qué tienes ahí? ¡Es mío! ¡Yo lo encontré primero! ¡Relájate! ¡No quiero tu basura! ¡Ah, definitivamente puedes quedársela! ¡Esto es incómodo! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Y tengo justo lo que hace falta! ¡Mira esto! ¡Es un sombrero viejo y común! ¡Pon a tus amigos ahí! ¡Vamos! ¿Seguro? ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Es como un truco de magia! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sabía que te gustaría! ¿Puedo meter la caca? ¡Voy a hacerlo! ¡Mira! ¡Acaba de pasar algo! ¡Es genial! ¡La caca se convirtió en dulce! ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Me alegro de que te guste! ¡Tengo una cosa más! ¡Esta rata! ¡Aquí vamos! ¡Me pregunto en qué se convertirá! ¡Mmm! ¡Dulce! ¡Dulce chocolate! ¡Espera! ¡Es un ticket dorado! ¡Wow! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Espera! ¡Eso significa que eres... Willy Wonka! ¡Encantado de conocerte! ¿Nos vamos? ¡Eso suena bien! ¡Ojalá no tuviera deberes! ¡Pero hay que hacerlo! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Oh sí! ¡Yo sé eso! ¡Esto va bien! ¡Oye, Mindy! ¡Wow! ¡Bocadillos! ¡Dame! ¡Sírvete! ¡Tengo todos tus favoritos! ¡Eres el mejor! ¡Dulces caramelos! ¡Wow! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no, mis dulces! ¡Esto no está bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Quería probarlos! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Nunca tengo suerte! ¡Es tan molesto! ¡Oye! ¡No llores! ¡Déjamelo a mí! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Necesitaré una jarra y un paquete de dulces! ¡Mmm! ¡Esto se ve delicioso! ¡Sacaré los dulces de los envoltorios! ¡Separaré los colores y lo pondré en la jarra! ¡Entonces lo fundiré! ¡Mmm! ¡Se ve tan pegajoso y delicioso! ¡Ok! ¡Concéntrate! ¡Puse un palito de piruleta en un molde! ¡Veteré el dulce derretido encima! ¡Luego lo dejaré endurecer! ¡Ahora puedo despegar el molde! ¡A continuación necesitaré una cadena! ¡La adjuntaré a la piruleta! ¡Es un collar de piruleta! ¡Incluso he hecho pendientes de ositos de goma! ¡Aquí tienes, Mindy! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¡Es increíble! ¡Te ves estupenda! ¡Me encanta! ¡Pero sigo sin tener dulces! ¡No estés triste! ¡Soy Willy Wonka! ¿Recuerdas? ¡Siempre tengo dulces! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¡Este día se pone cada vez mejor! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Un refresco! ¡Esto es perfecto! ¡Creo que yo también tomaré uno! ¡Hacer joyas es un trabajo que da sed! ¡Ah! ¡Vaya día! ¡La escuela fue difícil! ¡Creo que tomaré un tentepié! ¡Hay tantas opciones! ¡Ah! ¡Comeré una piruleta! ¡Esta se ve bien! ¡Seguro que es muy rica! ¡Le quitaré el envoltorio! ¡Esto es más difícil de lo que debería ser! ¡La arrancaré de un mordisco! ¡Venga ya! ¡Esto no funciona! ¡Probaré un enfoque diferente! ¡Lo cortaré! ¡Esto debería funcionar! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ahora es personal! ¡Todo lo que quería era una deliciosa piruleta! ¡Soy maestra de karate! ¡Al ataque! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Una piruleta dura! ¡Ya verás! ¡Wow! ¡Aquí viene el movimiento final! ¡Yo lo llamo el loto bailarín! ¿Te rindes? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Probemos algo más industrial! ¡No te muevas! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Hazte a un lado! ¡Todo está bajo control! ¡Ok! ¡Intenta abrirla! ¡Adelante! ¡En realidad es muy fácil! ¡Solo gírala! ¡Tadá! ¡Creo que esto es tuyo! ¡Wow! ¡Lo has hecho parecer tan sencillo! ¡Lo intentaré! ¡La sostengo y la giro! ¡Mira eso! ¡Lo logré! ¡El doble de piruletas! ¡El doble de sabor! ¿Qué haría yo sin ti? ¡No quiero pensar ni pensarlo! ¡Ahora vamos a relajarnos! ¡Me lo he ganado! ¡Las burbujas hacen cosquillas! ¡Esta es mi mamá y este es mi papá! ¡Y yo! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Ellos son estadounidenses! ¡Y eso me hace a mí! ¡Francesa! ¡Esta es mi familia y fui adoptada por la directora! ¡Ahora puedo ver a mi hermosa familia todos los días! ¿Esto puede ir aquí? ¡Soy tan afortunada! ¡Mírenlos! ¡Perfectos en todos los sentidos! ¡Supongo que debería volver al trabajo! ¿A quién puedo castigar hoy? ¡Oh, hola! ¡Hola, mami! ¡Qué onda! ¿Cómo están mis niños preciosos? ¡He sacado un 10, mami! ¡Maravilloso, querido! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Lo sé, mami! ¡Saquí mi cerebro de ti! ¡Ven aquí! ¡Gran trabajo! ¡Te mereces un regalo! ¡Te has ganado esto! ¡Gracias, mamá! ¡Sigue con el buen trabajo! ¿Y qué hay de ti, Ashley? ¡Oye! ¿Y yo no recibo dinero? ¡Déjame ver la calificación primero! ¿No? ¿Feliz? ¿Qué? ¿Reprobado? ¿Estás viendo esto? ¡Estoy sorprendida y decepcionada! ¡Como sea, Nerf! Bueno, no hay dinero para ti. ¡Como si me importara! ¡Me voy de aquí! ¡Es tan injusto! ¡Y yo estoy en la quiebra! ¡Al menos no debo pagar por un vaso de agua! ¿Por qué no hay agua? ¡Oh, vamos! ¡Funciona! ¡Este día es de lo peor! ¡Se me acabó la soda! ¡Oh, eso me da una idea! ¡Hora de abrir un negocio! ¡Aquí tienes! ¡Un placer hacer negocios contigo! ¿Quién sigue? ¡Wow! ¿Por qué no me sorprende? ¡Cerraré esto! ¡Hagamos las cosas interesantes! ¡Añadiré estas mentas a la soda! ¡Gracias! ¡Ahí sale una soda! ¡Qué demonio! ¡No! Creo que deberíamos correr. ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Regresen, chicos! Debía haberlo sabido. Debemos tener una charla en detención. ¡Sí que deberíamos pasar el rato! ¡Suena bien! ¿Qué? ¡Adiós! ¡No puedo creer que David me está engañando! ¡Oh! ¡Terminamos! Tendré que darle una lección a Ava. Se cree que es tan genial. Pero, ¿qué podría ser? ¡Ya sé! A veces los clásicos son los mejores. Solo pasaré la cuerda por la puerta. Y la aseguraré a esta planta. Esto es lo que estaba buscando. ¡Que empiece la diversión! ¡Esto será épico! Necesito filmar esto. ¡Hola, Ava! ¿Cómo está mi pequeña? ¡Oh! Ese es un libro interesante. Estoy aprendiendo mucho. ¿Quieres ver? ¡Mira esta parte! ¡Guau! ¡Vamos! Me dejó con la boca abierta cuando lo leí. Después de ti. Hora del show. ¡No puede ser! ¡No! ¡Basta! ¡Oh, no! Estoy en un gran problema. ¿Fue esto tu culpa? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Fue Ava, mamá. Yo nunca haría algo así. ¿Es esto cierto? No, de ninguna manera. No fui yo. Estoy muy enojada. ¿Puedo explicarlo? Te quiero, mami. ¿Ves? ¿Ves? La ecuación es tan importante. ¡Guau! Esto es increíble. ¡Qué maestro! ¡Aburrido! Necesito salir de esta clase. Las mates te hacen sentir tan vivo. Necesito más espacio. En que estaba... ¡Oh, sí! El hombre es un genio. Chris es todo un nerd. Increíble. No puedo creer que estemos emparentados. Es tan simple. Quita la exponencial y la respuesta se revelará sola. Poste eso. ¿Son siquiera necesarias las mates? Eso es todo. Oye, Einstein. ¿Qué? Debes parar. Esto, como se llame, no está funcionando. Necesitas relajarte. ¿Qué está pasando? Así está mejor. ¿Quién quiere estudiar videojuegos? ¡Oh, sí! Pero necesitamos aprender. Aquí tienes. Esto está mal. ¿Puedes hacer eso? Acabo de hacerlo. Disculpa. No, las ecuaciones. Esto no puede estar pasando. Este es mi tipo de clase. ¡Juguemos! Odio esto. Esto es tan inusual. Solo sigo la corriente. Vive un poco. ¡Uh! Eres la mejor, Ashley. Oh, chicos. Ya lo sé. Se lo diré a mamá. Mamá, es tu angelito. Debes ver esto. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, oh! Atrapado. Mi héroe. Sabía que no me decepcionarías. Hola, cariño. Esto no es bueno. Ve por ella, mamá. Mamá. A tu izquierda. Atrápala. Así. No. Mami. ¿Qué? Estoy muy confundido. Ah, digo... Ashley. Así está mejor. Nada de videojuegos en clase. A detención. Ña, ña. No. No puede ser. Qué emoción. ¿Qué? Esto es mucho mejor que las ecuaciones. ¡Mamá! Mamá, ¿estás aquí? Mamá, ¿dónde estás? ¡Yujú! Ella nunca está por aquí. Pues me haré a insulato. Pero no me sé la contraseña. Mejor la esperaré. Oh, esto ha perdido su sabor. Puede irse con el resto. ¡Oh, mira eso! Mi hermosa mamá. ¿Qué es eso? ¿Soy tu hijo favorito? Oh, siempre lo supe. Oh, mírame. Soy la directora. Vete a detención. Me estoy tomando un selfie. De hecho, estos se ven bien en mí. Ah, tomaré esto. Soy tan inteligente. Todos estarán tan celosos. ¿Qué fue eso? ¿La agua de respuestas? ¿Esto tiene las respuestas de todos los exámenes? ¡Sí! Este es el premio mayor. Obten las respuestas de los exámenes aquí. Dame, dame. Aquí tienes. Otro cliente feliz. Gracias. ¡Oh, no! Mamá, no es lo que parece. ¿Es en serio? ¡Debo irme! ¡Ashley! Y él me sonrió. ¡No puede ser! Acomódense clase. ¡Buenos días, señorita! Espero que hayan estudiado para el examen de hoy. Siéntense y podemos empezar. ¿Falta alguien? ¿Dónde está Ashley? ¡Ni idea! Esto siempre pasa. ¡Hola, tontos! ¿Me echaron de menos? ¿Qué llevas puesto? Y llegas tarde otra vez. ¡No es gran cosa! Ya estoy aquí. Es tan grosera. ¿Tienes algún problema? No. Así que, ¿qué está pasando, maestra? Esta es la última vez, Ashley. Llamaré a tu mamá. ¿Hola? Tenemos un problema. Es tu hija. Como siempre. ¡Mírala! ¡Hola, Ashley! ¡Hola, Abba! ¡Hola, mamá! Solo me estoy expresando. No hay nada malo en ello. Ella no está en uniforme. ¡Ah, ya veo! Sé cómo arreglar esto. Déjenmelo a mí. Se ven bien, chicas. Me encanta el nuevo estilo. No me gusta esto. ¿Sabes? Me queda bien. Debes ver esto. ¡Mira! ¿Es esto necesario? Te ves muy bien. ¿Qué tal? Gracias, mamá. Te amo. Necesito encontrar un nuevo trabajo. Es hora de ponernos a trabajar. Tenemos otra defectuosa. La tiraré en el contenedor de basura. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, el T-1000! He oído hablar bien de estos robots. Son lo último en tecnología en cuidado de niños. Los levantaré. Será mejor que los prepare. Vamos a sacarlos de estos empaques. Esto podría doler. Solo un poco más. Hasta ahora todo bien. Ok, vamos a instalar el firmware. Esto debería ser bastante sencillo. Voy a empezar con el modelo femenino. Eso parece receptivo. Mi nombre es Molly. Excelente. Ahora el masculino. Esto está tomando una eternidad. Al menos tengo un poco de café fuerte. Eso no es bueno. Hola, hola, hola. Activando protocolo de respaldo. ¿Qué tal, nerd? Ah, vamos a vestirlos. Me siento tan bonita. Oh, sí. Esto está mejor. Un malvavisco gigante. No, no me comas. No, basta. Eso estuvo cerca. Pero necesita un amiguito esponjoso. Eso te ayudará a dormir. Vamos a roparte. Espera. Ah, así está mejor. ¿Qué hizo qué? No puede ser. Oh, vi esa película. Es súper aterradora. Ah, el vaso. Está lleno. Esto es tan extraño. Guau, fruta. Algo no está bien aquí. Gracias, señora robot. Eres la mejor. Oh, no. Oh, no. Eso estuvo cerca. Eso se siente bien. Oh, oh. Podríamos tener un problema. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Oh, gracias, mano misteriosa. Espera. Hola. Lo estás haciendo genial. Te dejo en terminar. Eso es diferente. Hola. ¿Qué fue eso? Vamos a jugar. ¡Ah! Molly, sálvame. ¿Qué está pasando aquí? Hay un monstruo debajo de la cama. ¿Un monstruo? ¿En serio? No es mi turno. Ten cuidado. Tiene un aspecto bastante aterrador. No, no. Déjame ir. Mami, por favor, no. Todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Volveré enseguida. Él no volverá a molestarte. Nunca más. Ahora trata de dormir un poco. Necesitas tu sueño reparador. Dulces sueños. Vaya, me encanta este juego. Oye, ¿quieres jugar? Puedes usar mi muñeca. Estoy un poco ocupado aquí, niñas. Bueno, tú te lo pierdes. La, 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 la. ¡Ay! ¡Mi pie! Eso duele. ¿Qué fue eso? Un Lego. Típico. Eso es tan molesto. Jared, debería limpiar más a menudo. ¿Ah? Estoy atascada. ¿Qué acaba de suceder? Oh, no. Eso no es bueno. ¿Pintura húmeda? Pero eso significa... Mi vestido está arruinado. Es tan injusto. ¡Oh! Oye, ¿puedes dejar de hacer ruido? Oh, estoy seguro de que estarás bien. ¡Ay! Estoy un poco lastimada. ¡Oh! ¡Mi mano! ¿Quién dejó un cactus allí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Por qué está pasando esto? ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿En serio? ¿No puedo tener algo de tiempo para mí? Todo está tan borroso. Supongo que será mejor que haga algo. Por suerte, tengo una curita. Todo lo que quiero es un día tranquilo. No te muevas. Ahí tienes. Ya estás bien. Vaya. Gracias. Solo hice lo que debía. Bien. Regresaré a mi juego. Soy tan bueno en esto. ¿No se supone que debes cuidarme? Creo que tengo un chichón. ¿Jader? Ah, bien. Dame la muñeca. Mírame. Soy una muñeca estúpida. Ah, la limpieza es tan relajante. Molly, Molly. Vamos a jugar un juego. Intenta encontrarme. Empieza a contar. Estoy tan contenta de poder realizar múltiples tareas. Tengo que encontrar un buen lugar para esconderme. Ya sé, detrás del sofá. Soy el mejor en esconderme. Hay tanto polvo. Oh, se esfuerza mucho. ¿Dónde estás? Quizá esté aquí atrás. Oh, mejor me muevo. Esto me da tiempo para limpiar. Estoy tan astuto. Mmm. ¿Dónde está? Este es un gran escondite. Wow. Está tan abultado. Ni lo sospecha. Se fue. Es hora de moverme. ¿Dónde puedo ir ahora? Ajá. Esto es perfecto. No puedo encontrarlo en ningún lado. Jejeje. Shh. Es un chico tan bueno. ¿Dónde estás? Mejor riego la planta. ¿Qué, qué? Oye, ya me duché. Debería ser suficiente. Necesito un descanso. Todo se ve ordenado. Pero todavía no puedo encontrarlo. Ajá. Estoy aquí. Eso fue muy divertido. Estaba detrás de la planta. Ah, esto es vida. Oye, Jaded. ¿Quieres jugar al escondite, por favor? No. Vete. Eres tan malo. Se supone que seas amable conmigo. Oh, está bien. Ve a esconderte y lo que sea. Está bien. Piensa. ¿Dónde puedo esconderme? Esto lo sé bien. Tal vez no. Oh, por allí. Esto es mucho mejor. Y ahora esperamos. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Bien. Aquí voy. ¿Dónde estás? Solo me sentaré aquí. Está tan cerca. ¿Piensa que soy estúpido o algo así? ¿Ah? Acaba de tirar mi gatito. Oh, ahí estás. Una vez más. Uno, dos. Oh, olvidé tirar de la cadena. Oh, el cesto de la ropa. Este es un escondite increíble. Tengo que quedarme bien quieta. Esto es tan aburrido. ¿Realmente tenemos que hacer esto? ¿Puedo irlo? Oh, realmente tienes que esforzarte más. ¿Cómo me encontró? Oye, estaba convencida de que no me encontrarías. ¿Qué puedo decir? Soy demasiado bueno. Oye, es mi turno. Tú me buscas. Está bien. Buena suerte. Estoy lista. ¿Jaden? ¿Dónde estará? Oh, ya sé. Tal vez esté detrás del sofá. Tengo que pensar más. ¿Dónde podría estar? Lo tengo. No. Supongo que será mejor que lo piense de nuevo. Wow, realmente es bueno. ¡Jaden! Mmm, eso es refrescante. ¿Molly? Bien, no está aquí. Necesito un bocadillo. Eso es justo lo que necesito. Ven a mí. Mira esto. Es glorioso. Oh, ¿qué fue eso? Probablemente no sea nada. ¿A dónde se fueron los dulces? Oh, ¿sabes las reglas? Nada de dulces. Voy a guardar esto. Mmm, eso no funcionará. Oh, ya sé. Solo necesito algo del refrigerador. Este frasco de mayonesa servirá. Solo necesito vaciarlo. Así está mejor. Ahora necesito pintura en aerosol blanca. Eso se ve bien. Puedo llenar el frasco con los dulces. Él nunca mirará aquí. Odia la mayonesa. Todo está adentro. Volveré a poner la tapa. Es un poco rebuscado, pero hay que hacerlo. Es perfecto. Ya no robará más dulces. Eso es lo que ella piensa. ¿Ah? El tarro de dulces. Está vacío. Debe estar por aquí en alguna parte. El refrigerador. Mmm, sé que está cerca. ¿Qué es esto? Mayonesa. Es tan asquerosa. No puedo encontrar los dulces en ninguna parte. Parece que va a tener que ser fruta. Qué aburrido. Jugar todos esos videojuegos me ha dado hambre. Oh, esto servirá. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que hay? Debe haber algo para comer por aquí. ¿Qué hay aquí? Oh, dulces. Eso está mucho mejor. Voy a disfrutar esto. Amo los dulces. Y son todos míos. ¿Eso es un dulce? ¡Dame! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No, es mío. Es bueno compartir. ¿Puedo tomar un poco, por favor? Mientras me dejes en paz. Pero eso es todo. ¿En serio? Eres muy insistente. Ya. ¿Feliz? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Uh-huh! Tal vez tenga algo de paz ahora. ¿Me das más? Oh, eres muy molesta. Pero eso es todo, ¿ok? Sabe tan bien. Podría comer esto todo el día. Es mucho mejor que las verduras. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es genial! Estoy tan lleno. Tal vez fue demasiado. Pero nos comimos todos los dulces. Necesitamos más. Buena idea. Vamos. ¿Dónde esconde los otros dulces tu mamá? ¿Qué tal aquí? Tiene que haber más. Nada por aquí abajo. No se ve bien. ¿Qué es eso? Jaded, mira allá. Ah, por supuesto. Será un suministro secreto de dulces. Lo tengo. Miremos adentro. Esto es muy emocionante. Aquí va. ¡Bingo! ¡Lo sabía! Nos vemos. ¿A dónde vas? Este parece el lugar. Toc, toc. Ah, hola. Seguro vienen por el trabajo de niñera. Pasen. Ella es Shelly, mi pequeña princesa. Es un placer. Ay, qué entusiasta. Acabemos con esto. Guau. Hablando de actitud. Yo creo que paso, papá. Ay, debo irme. Cuídenla bien, ¿sí? Será un placer. Más vale que esté todo aquí. O si no... ¡Oh, te quiero, cariño! ¡A la playa! Seguro serán las mejores amigas. Sí, eso no va a pasar. Ni hablar jamás. ¿No es divertido? Nada como una buena película. Estoy aburrida. Ay, mi estómago ruge. Debo comer. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Tranquila. Traeré algo. Ya vuelvo. ¿A dónde va? Qué molesta. Traje bocadillos deliciosos. ¿Una zanahoria? Bromeas, ¿verdad? Ah, ok. ¿Tomate? ¡Qué asco! ¿Manzana? Comería eso. ¿Se ve bien? Amo las manzanas. ¡Oh! ¡Mi diente! Ok, eso es diferente. ¿Luzcó bien y peligrosa? ¡Oh! Que no cunda el pánico. Llamaré al dentista. Oye, cálmate. Me gusta este look. ¿Qué le pasa? Ay, debo hacerlo todo. Dame eso. ¿Qué? ¿Qué haces? Vas a saberlo pronto. Quieta. Mi puntería no está mejor. Pero he practicado. Firme. ¿Ah? ¿Ese fue tu mejor tiro? Te irá mejor la próxima. Ese no cuenta. Pero ahora sí lo conseguiré. Nunca me gustó esa vela. Eres muy mala en esto. No soy buena bajo presión. Que sea más interesante. Allá vamos. ¡Vaya! Un segundo. ¿Cómo... ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué está pasando? ¿Debo hacer algo? Ven conmigo. No dejaremos que vuelva a ocurrir. Esta cortadora arreglará todo. Hará que esta manzana sea prueba de Shelly. Pongo la manzana aquí. Luego pongo la cortadora sobre la manzana. Ahora presiono. Corta la manzana en secciones. Mira. Aquí tienes. Vaya. Genial. Aguanta. ¿Qué estás mirando? Aléjate de mis galletas. Alto. ¿Yo tengo manzanas y ella galletas? No es justo. Pero... Pero... Más para mí, supongo. Por fin es hoy. El cumpleaños de Shelly. Hay mucho que planificar. ¿No es emocionante? Tienes que parar. Este globo se ve bien aquí. Hay que hacerlo bonito y colorido. Y un pastel delicioso. ¡Feliz cumpleaños, Shelly! ¿Es para mí? Vaya. No puedo creerlo. La decoración es... Interesante. La hicimos nosotras. Ojalá te guste. Al fin y al cabo, es tu día especial. Mejor pido un deseo. Lo tengo. Ojalá se haga realidad. ¡Vamos de fiesta! ¡Será genial! Casi lo olvido. Tengo algo para ti. Lo elegí yo misma. Vaya, no debiste hacerlo. ¿En serio? Me pregunto qué será. ¡Oh! Una muñeca. No debiste. En serio, no debiste. También tengo un regalo y te va a encantar. Es mejor que una muñeca tonta. Ah, ok. No está vivo, ¿verdad? Estoy nerviosa. ¿Qué? Es, es, es... ¡Una calavera! Cambié de opinión. Llévatela. Pero lo conseguí para ti. Salió del corazón. Estoy bien, en serio. Vale, me lo quedaré. Tú te lo pierdes. Me hubiera encantado una guillotina cuando tenía tu edad. Mira qué linda. ¿Qué? ¿Una guillotina? ¿Para qué sirve? Esperaba que dijeras eso. Deja que te enseñe. Necesito una víctima. Digo voluntario. Ponte cómoda. Esto puede doler un poco. ¿Lista para lo bueno? ¡Mi muñeca! ¡Tarán! Es una mejora. ¿Qué acabo de ver? ¡Eso es genial! ¿Es broma? ¡Uy, eso debe doler! Estoy bien, estoy bien. No, no lo estoy. Y la valiente princesa rescató al príncipe. Y fueron felices para siempre. Apenas puedo mantenerme despierta. Esta historia es aburrida. ¡Ay, se ve adorable! ¡Mi corazón está lleno de amor! ¡Dulces sueños! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡Shelly! Ven con nosotros, Shelly. ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate! ¡Se carate! ¡Oh, no! ¡Selly! ¡Oh, no! ¡No es mi guardia! ¡Vas a caer! ¡Alto! ¿Ah? ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Sorpresa! ¡Fuera de aquí! Intentaba ayudar. ¡Estoy enojada! ¡Todo está bien! ¡Espera! ¡No me dejes! ¡No quiero estar sola! ¡Ah! ¡Déjame pensar! Puede que tenga algo aquí. Veamos. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué más tengo? ¡Ay, Chris! Nunca viste eso. ¡Alto! ¿Espuma de afeitar? Puede que haya más monstruos. Sé qué hacer. Será una modificación rápida. Espero que funcione. ¡Mira! Es un spray antimonstruos. Los monstruos lo odian. ¿De verdad? ¿Eso existe? ¿Funciona? ¡Para! ¡Ah! ¡Toma esto! Baja esa lata. Bueno, creo que me lo merecía. Pensé que eras... No importa. Culpa mía. Huele bien. No, vomitaré. ¡No ensucies! Bueno, eso fue gracioso. ¡La tengo! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué bueno que llegué a casa! Solo quiero descansar todo el día. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Mamá! Todo en orden, cariño. ¡Oh, ya conociste a tu hermana! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Seremos mejores amigas! ¡Qué bueno que compré esto! ¡Es el mejor día de todos! Bueno, dejaré que se conozcan. ¡Mamá! ¡No hay nadie! ¡A divertirme! ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¡Adivina dónde estoy! ¡En la oficina de mamá! ¡Veré su laptop! ¿Y la clave? ¿Su cumpleaños? No, ¿mi cumpleaños? ¡En fin! ¿Irás a la fiesta? Espera, te llamo luego. Solo un vistazo. ¡Guau! ¡Es preciosa! Me pregunto qué tengo yo. ¿Un libro de biología? ¿Y Eva tiene una blusa? ¡Qué ridículo! ¡No puedo creer que mamá lo hiciera! Tal vez podría retocarla. Esto le enseñará. Así se verá mejor. ¿Le hago un favor? ¡Fue divertido! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Hola! Sí, son mi madre y mi hermana. En fin. ¡Hola! ¿Por qué mi laptop está abierta? Creo que la dejé así. ¡Ah, mis pequeñas! Muy bien, veamos sus exámenes. ¡Obtuve una A, mamá! ¡Claro! ¡Eres muy lista! Yo saqué C. Pero diste lo mejor. ¡Calma! ¡Tengo algo para las dos! Esto será grandioso. ¡Oh, me equivoqué de notas! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Se lo merecen, chicas! ¡Gracias, mamá! Pero eso era... ¡Oh, no! ¡Qué suerte! ¡Guau! ¡Eso quería! ¡Gracias! ¡De nada, cariño! Creo que es mi turno. ¡Oh, una blusa! ¡Qué bonita! ¡Póntela! ¡Se ve diferente! Así se usan ahora. ¡Gracias! ¡Con que sí, eh! ¡Espera! ¿Tú lo hiciste? ¡Muyá! ¡Te ves genial! Esta clase apesta. ¿Quién resolverá esta ecuación? ¿Qué tal? ¡Jasmine, pasa! ¿Yo? Estoy ocupada, pero está bien. ¡Vamos, Jasmine! ¡Tú puedes! ¡Qué envidia! Ok, hazlo. Esto será divertido. ¿Lista para sorprenderse? ¿Qué tan difícil es? ¡Te esperamos! Ah, si quito el 1 y lo divido por... ¡Ya sé qué hacer! ¡Claro que sí! ¡Oh! No quiero responder. ¡Claro! ¡No hay problema! Busquemos otra ecuación para ti. ¡Por favor, no me acuses! ¿Por qué no se borra? ¡Usaré mi manga! ¿Puede apurarse? ¡Lo siento! ¿Qué tal esto? ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡Sí que es tonta! ¡Ok! ¡Nadie es perfecto! ¡La respuesta es cero! ¡Oh, claro! ¡Por fin! ¡Ya me preocupaba! ¡Las matemáticas no son para todos! ¡Siéntate! ¡Quiero un nuevo trabajo! ¡Este informe no es sencillo! ¡Qué bien! ¡Por fin terminé! ¡Oh, mis niñas! ¡Qué adorables! ¡Crecen tan rápido! ¡Estoy orgullosa! ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡Ordenaré un poco! ¡Tenemos que hablar! ¡Su hija es una amenaza! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No me pagan para esto! ¡Calma! ¡Yo me encargo! ¡Exagera! ¡Solo fue un pequeño incendio! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Tú! ¡Sentada! ¡Dame eso antes de que lo empeores! ¡Qué dramática! ¡Lo siento mucho! ¡De veras! ¡Ya lo creo! ¡Au! ¿Otra vez? ¡La ciencia no es lo mío! ¡Siempre es lo mismo! ¡Suficiente! ¡Hablando de exagerar! ¿Debo hacerlo todo? ¡Listo! ¡Un momento! ¡Ey va! ¡Ella arruinó todo! ¡Debo quitar la decena! ¡Literalmente! ¡Al menos soy buena en arte! ¡Listo! ¡Siempre quise hacerlo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Respira! ¡Linda foto familiar! ¡Oh no! ¡Mamá! ¡Estoy orgullosa! ¡Ciencia es difícil! ¡Y Jasmine! ¡No puedo confiar en ella! ¡Creo que haré un volcán más grande! ¡Ambicioso! ¡Pero tú podrás! ¿Y este desorden? ¡No! ¡Tu hermosa cabeza! ¡Vaya! ¡La fotografía! ¿Qué me pasó? ¡Jasmine! ¿Quieres divertirte? ¿Quieres divertirte? ¡Mamá es tan injusta! ¡Ya quiero largarme de aquí! ¿Qué? ¡Ey va! ¡Está por doquier! ¡Es genial para el estrés! ¿Y esto qué? ¡Ya hablo español! ¿Para qué estudiarlo? ¡Estás cansada! ¡Sólo ves cosas! ¡Y ella no sabía quién fue! ¡Qué gracioso! ¡Esperen! ¿Qué sucede? ¡Qué día! ¡Todo será mejor después de que descanse! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sonríe! ¡No me toques! ¡Comórtense, chicas! ¡Qué adorables! ¡Las amo tanto! ¡Hora del examen! ¡Prepárense! ¡Voy a vigilarlas! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡No lo haré! ¡Voy a reprobar todo! ¡Su vestido era tan feo! ¡Este color es precioso! ¡Muy bien! ¡Próxima pregunta! ¡Mírala gastando el tiempo! ¡En fin! ¡Debo alisarme! ¡Creo que está bien! ¡Ay no! ¡El tiempo! ¡Debería escribir algo! ¡Me copiaré! ¡Será más fácil! ¡No puedo ver! ¡Por suerte siempre llevo una lupa! ¡No es suficiente! ¡La tengo! ¡Ahem! ¿Un poco de ayuda? ¡Claro! ¡Voy para allá! Parece una sed, pero no estoy segura. ¡Veamos! ¡Disculpa! ¡Ahem... ¿Qué hace? ¡Tranquila! ¿Así está bien? ¡Acerquela un poco más! ¡Perfecto! ¡Ya es hora! ¡Pero no terminé! ¡Bien hecho, Jasmine! ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Aprobé! ¿Quién puede decirme qué es esto? ¿Niños? ¡Oh, no! ¿Qué... ¿Qué han hecho? ¡Qué rico! ¡Este es un moco jugoso! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Soy un arco iris! ¡Todos son tan asquerosos! ¡Sorquerosos! ¡Ya! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Suficiente! ¡Nomás, profesora buena! ¡Ah! ¡Eso es raro! ¡Ah! ¡Wow! ¡No puede ser! Arte a la venta. ¡Consiga su obra maestra hoy mismo! ¿Es que nadie aprecia el verdadero arte? ¡Oh! ¿Qué tal usted? ¿Señor? ¿Señora? ¡Nunca tendré éxito! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un trabajo de camarera? ¿Y puede ser un ave? ¡Esta es la respuesta a todos mis problemas! ¡Bienvenida al equipo! Estas bebidas son para la mesa 2. Muy bien. Puedo hacerlo. Solo necesito caminar en línea recta. ¡Estás preciosa! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Despacio! ¡Un poco más! ¡Tengo sus... ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estás despedida! ¡Oh! ¡Eso! ¡Va a dejar un moretón! ¡Un segundo! ¡Estoy inspirada! ¡Me convertiré en limpiadora! ¡Qué bonito uniforme! ¡Es como jugar a disfrazarse! ¡Desenme suerte! ¡Esto me gusta más! ¡No tengo ninguna presión! ¡No puedo arruinarlo! ¡Listo! ¡Se ve bien! ¡Qué día! ¡Necesito descansar! ¡Por fin en casa! ¡Ya quiero probar esta pizza! ¡Oh! ¡Hay plumas por todo el suelo! ¡Espera un segundo! ¡Ay! ¡Hay un pájaro gigante en mi cama! ¡Pero qué! ¡Estás loca! ¡Estás despedida! ¡Puedo explicarlo! ¡Esperen! ¡La pizzería está contratando! ¡Podría hacerlo! ¡Una pizza en camino! ¡Y es por correo aéreo! ¡Despegamos! ¡Vaya! ¡Todo se ve tan pequeño ahí abajo! ¿Es un pájaro? ¡Es un... Bueno, sí, es un pájaro! ¡Tengo tiempo de sobra! ¡Nada puede detenerme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿De dónde saliste tú? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¿Estamos dibujando? ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Cielo santo! ¿Le... ¿Le gusta? Tuve que dibujar rápido. Lo siento. Hice lo que pude. Es... Es maravilloso. ¡Estás contratada! ¡Dame eso! Los trazos, las sombras... ¡Mua! ¡Tienes talento! ¡Y yo voy a ser rico! Puedo meterme otro bolígrafo por la nariz. ¡Oh, oh! En la lección de hoy dibujarán un simpático pajarito. ¡Vaya! ¡En serio! Este es mi tipo de clase. Esto va a ser divertido. Empezaré con las líneas. Hasta aquí todo bien. Ahora los ojos y las alas. Es hora de colorear. Quiero que sea brillante. ¡Me encanta! Podría dibujar todo el día. Este violeta es perfecto para el ala. Pintaré las piernas de amarillo. Va a quedar increíble. Solo tengo que respetar las líneas. También usaré el amarillo para el pico. No quiero olvidar ninguna parte. Usaré ropa para el cuerpo. ¡Me recuerda a alguien! Esta es mi clase favorita. Muy bien. ¡Terminé! Esto es difícil. Esperen. ¡Ya lo tengo! Necesitaré mi regla. Empezaré con una línea recta. Espero que esto funcione. Va a ser muy diferente. Haré algunos puntos aquí. Es hora de añadir un toque de color. Dividí mi pájaro en secciones. Llenaré cada parte por separado. También he añadido lengüetas alrededor del pájaro. Me ayudará más adelante. Tengo un buen presentimiento. Todos van a sorprenderse. El cuerpo está casi terminado. Luego puedo colorear el pico. Me tomaré mi tiempo. No quiero arruinarlo. Me he esforzado mucho. ¡Ja! Pelo azul. Increíble. Mmm. Haré el ala del mismo color. Casi listo. Tengo que cortarlo. Debo doblarlo en las líneas. Eso lo hace mucho más fácil. Solo tengo que seguirlas. Y luego un pliegue. Usaré pegamento para esto. Un poco más de trabajo. Pero vale totalmente la pena. Es la última. Miren esto. ¿Qué les parece? Espero que les guste. ¡Ah! ¡Es precioso! ¡Bien hecho! Espere a ver esto. ¡Vaya! Eso es muy creativo, Leo. Espera. Me sigue por la habitación. No deja de mirarme. Eso es un poco raro. No parpadea. ¡Cielos! Debo estar imaginándomelo. ¡Ay! ¡Son varios! ¡Están por todas partes! ¡No hay escapatoria! ¡Estoy rodeada! ¿Qué está pasando? No. No me siento muy bien. Tengo pájaros en el cerebro. ¿Y bien le gustan? ¡Ah, claro! ¡Lo sabía! Puedes quedarte con esta paleta. ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Eso fue genial! Yo quería una paleta. No estés triste, Lexi. Puedes quedarte con esto. ¡Ah, qué dulce! Eres el mejor, Leo. ¡Está deliciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pash, pash, pash! ¡Un momento! ¡Hola, niños! ¿Notan algo diferente? ¿Es una prueba? Espere, ya sé. ¡Está gorda! ¡No! Voy a tener un bebé. Voy a ser mamá. ¿No es emocionante? Necesito investigar. Espere. ¿Hay un pajarito ahí? Sí, así es. No puedo creerlo. ¡Cuchicú! Enseguida vuelvo. Oh, quería hablar con el bebé. Tengo una idea. Necesito esta plastilina. Mira esto. La transformaré en algo especial. Solo dame un segundo. ¿Qué es? ¡Es un pájaro! ¡Quiero, quiero! ¡Guau, qué lindo! También va a tener un bebé. Yo lo cuidaré. ¡Buen chico, Leo! Somos solo tú y yo, Pacarito. Ponte cómodo. Te pondré sobre los ojos. No te preocupes. Sé lo que hago. Solo necesito cortar una pequeña sección. ¡Ya está! Ahora la levantaré con cuidado. ¡Lo sabía! ¡Hay un huevo ahí! Debo quitarlo. No te preocupes. No quiero romperlo. Lo tengo. Bien, ya puedo abrirlo. Estoy muy nervioso. ¡Es un pollito! ¡Es adorable! Me prometí que no lloraría. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mi bebé va a nacer! ¡Voy a vomitar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire! ¡Es un bebé! ¡La naturaleza es asombrosa! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Mamá está aquí! ¡Heredó mi pico! ¡Nunca me sentí tan feliz! ¡Nada puede arruinar este momento! ¡Oh! ¡Hable demasiado pronto! ¡Eh! ¡Es delicioso! Voy a fingir que no vi eso. ¿Ah? ¿Quieres compartirlo? ¡Mmm! ¡Necesito tinta nueva! ¡Uh! ¡Esto es perfecto! ¡Me hace cosquillas! ¡Necesito concentrarme! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Es un tatuaje? ¿Estás loca? ¿Ah? ¿O esta tontería? ¡Te lo quitaré ya mismo! ¡Oh! ¡Nunca podré ser cool! ¡No me importa! ¡Es muy injusto! ¿Qué sucede? ¡Quiero un tatuaje! ¡Pero! ¡Pero! ¡Deja de llorar! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¿Siempre tienes eso contigo? ¡No te muevas! ¡No quiero accidentes! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Adoro tu motocicleta! Aunque la policía me asusta un poco y después saltamos sobre sus autos ¡Nunca te callas! ¡Fue increíble! ¿Puedes buscarme a la escuela a diario? ¡Hora de relajarnos! ¡Oh! ¡Pensé que podíamos jugar! ¡No va a pasar, niña! ¡Está bien! ¡Te dejaré en paz! ¡La culpa no funciona conmigo! ¡Supongo que debería vigilarla! ¡Recuerda! ¡Puedo verlo todo! ¡Qué aburrido! ¡Nunca sé nada genial! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¡Sai Mindy! ¡Usa chaquetas de cuero! ¡Mi unicornio! ¡Hace mucho que no juego con él! ¡Está muy activa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Sé que puedo! ¡Debo saltar muy alto! ¡Ajá! ¡Llegué! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Debo levantar esto! ¡Lo logré! ¡Pero valió la pena! ¡Espere! ¿Qué es eso? ¡No recuerdo esa luz! ¡Debemos investigar! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Aquí voy! ¡Guácala! ¡Tengo que limpiar mi cuarto! ¡Ya casi! ¡No! ¡Una araña! ¡Una araña grande y peluda! ¡Ah! ¡Corran! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Refrescante! ¡Eso dolió! ¡Ya verás, araña! ¡Al menos tengo... ¡Au! ¡Es una broma! ¡Oye! ¡Baja la voz! ¡Arruinas la diversión! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me lo hace tan difícil? Será mejor que veas si todo está bien. Siempre le pasa algo. ¡Me duele! ¿Por qué lloras tanto? ¡Me golpeé el pie y la cabeza! ¡Estoy sufriendo mucho! ¿Eso es todo? Toma esta curita. Te haré sentir mejor. ¿Feliz? Ah, creo que no. ¡Fue muy angustiante! De acuerdo. Toma. ¡Uh! ¡Gracias! Nunca falla. ¡Mmm! ¡Esperen! ¡Está vacía! ¡Me engañaste! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Llegarás tarde! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Debes hacerlo! ¡Te ves muy bonita! ¡No hagas eso! ¡Es humillante! ¡No! ¡No la bufanda! ¡No querrás pescar un resfriado! ¡Esto es demasiado! ¡Ya estás lista! ¡Nos vemos luego! ¡Ya te extraño! ¡Hay mucho sol! ¡No necesito esto! ¡Ya estoy sudando! ¡Ya estoy sudando! ¡Qué estaba pensando! ¡Hola, Sunny! ¡Nunca creerás lo que pasó! ¡Debo hacer las compras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es! ¿La bufanda de Wendy? ¡Pasará frío! ¡Ah! ¡No siento la cara! ¡No dejaré que eso pase! ¡Ya voy! ¡Ahí estás! ¡Tranquila! ¡Yo te abrigaré! ¿La conoces? ¡Estuvo cerca! ¡No te la quites! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡Te ves ridícula, ¿sabes? ¡Esto es humillante! ¿Qué zapatos usaré? ¡Estos! ¡Completan muy bien mi atuendo! ¡Se ven bien! ¡Solo me falta mi bolso! ¡Sorpresa! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Qué tienes puesto? Solo saldré con unas amigas. Una noche de chicas. ¿Y vas a usar eso? ¡No lo creo! ¿Qué tiene de malo? ¡No tienes calcetines! ¿Qué? ¡No! ¡Póntelos! ¡Arruinas mi diversión! ¡Te ves muy elegante! ¡Wendy, espera! ¡Oh! ¡Ahí están Lily y Mandy! ¡No pueden ver mis calcetines! ¡Debo quitármelos! ¡Uh! ¡Qué basurero tan conveniente! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Wendy, espera! ¡No puede ser! ¡Se quitó los calcetines! ¡Moriré de frío! ¡Pobre niña! ¡Ya voy! ¡Disculpen! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Arruinas mi noche! ¡Esto es incómodo! ¡Me los pondré! ¡Debemos abrigar esos calcetines! ¡Quédate con las galletas! ¿Qué acaba de pasar? ¡Mira eso! ¡Es un poco estricta! ¡Galletas! ¡No diré que no! ¡No debo hacer ruido! ¡Hay una fiesta! ¡Mendy no debe escucharme! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡Pero qué! ¡Hola! ¿Vas a algún lugar? ¡Ah! ¡Solo quería ver las estrellas! ¡Hace mucho frío! ¡Estoy bien! ¡Créeme! ¡Vamos a abrigarte! ¡Lo tejí yo misma! ¡Ya lo creo! ¡Te queda bien! ¡Basta! ¡No necesito un gorro, ni calcetines, ni una bufanda! ¡No soy una niña! ¡Genial! ¡Llueven gorros! ¡Quédatelo! ¡Yo me largo! ¡No tenía por qué gritar! ¡Aquí vienen las lágrimas! ¡Me siento mal! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡No quise ser grosera! ¡No entiendo! ¡Qué lindo! ¡Miren esta elegancia! ¡No puedo quitárselo! ¡Esperen! ¡Solo quise ser amable! ¡Ya sé qué hacer! ¡Cortaré la manga de mi sudadera! ¡Ahora haré un nudo como este! ¡Un gorro casero! ¡Esto es para ti! ¡Ah! ¡Tenemos gorros gemelos! ¿Para mí? ¡Ya me voy! ¡Diviértete! ¡Qué niña tan buena! ¡Adoro el chocolate! ¿Qué más necesito? ¡Ah! ¡La pasta de chocolate! ¡Ah! ¡Hola! ¿No vas a comer eso, Ozzy? ¡Es chatarra! ¡Pero sabe bien! ¡Come una zanahoria! ¡Mejor quédatela! ¡Prefiero la chatarra! ¡Tú te lo pierdes! ¿Qué debería ver? ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Ja! ¡Adoro este show! ¡Eso no es saludable! ¿Cómo puede comer eso? Tal vez prefiera una manzana ¿Puedo ayudarte? ¡Guau! ¡Qué manzana tan deliciosa! ¡Esto ya es raro! ¡Tan sabrosa! ¡Como digas! ¡En serio! ¡Es muy jugosa! Bueno, más para mí ¡Me alegra verlas! ¡Miren lo que tengo! ¡Buen y adoran las naranjas! ¡¿Quién soy?! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te gustaría ¿Qué hay de ti? ¿Quién es ella? ¿Puedes parar? ¡Vámonos, chicas! ¡Piensa en las vitaminas que te pierdes! ¡Estos niños! ¡Te hice algo especial! ¿Qué? ¡Pruébalo! ¿Se supone que eso es apetecible? ¡En serio! ¿Qué? ¡Pero lo preparé para ti! Debe ver algo que pueda hacer Está más interesada en el juguete Aunque es muy colorido ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué hacer para que coma! Necesito un plato Pondré los tomates a lo largo del borde Ahora la zanahoria Irán debajo de los tomates Formaré un semicírculo Luego maíz y guisantes ¡Esto se verá genial! ¡Parece un arcoiris! Lo completaré con arroz ¡Tentador! ¡Oye Wendy! ¡Eso está mejor! ¡Se ve muy bien! ¡Ya quiero probarlo! ¡Sabía que funcionaría! ¿Puedo comer más? ¡Wow! ¡Mira todos estos juguetes! ¡No puede ser! ¡Un robot! ¡Eso es tan cool! ¡Mami, mami, mami, mami! ¿Qué quieres? ¿Me compras este robot? Supongo que sí Esto nunca termina Hola, me llevaré este súper impresionante robot Espera un segundo ¡Mira esto! Ah, ¿alguien más está viendo esto? Mamá, cambio de opinión ¡Quiero la muñeca espeluznante! ¡No! ¡Nos vamos a casa! ¡Pero, pero, la muñeca! ¡Wow! ¡Qué niño tan molesto! Ah, ¿qué está pasando? No me gusta esto Ah, eso se siente mejor Ah, ¿de dónde apareciste? Eres, eres un producto de mi imaginación Esto es tan extraño Ah, ¿llámame? Estoy trabajando demasiado duro Esto es tan injusto, mamá ¿Tienes el robot, no? Sí, supongo que sí Pero yo quería la otra muñeca Bueno, así es la vida Ah, ¿qué fue eso? ¿Hay alguien? Mamá, ¿eres tú? ¡Wow! Espera, ¿por qué me miras así? No tengas miedo, Lian ¡Nos vemos! Necesito esconderme ¿Pero dónde? ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahí estás! Te estaba buscando ¿Qué, qué quieres? Entonces así es como termina ¡Quiero a mi mami! ¿Qué estás haciendo, Lian? No te haré daño Vamos, dame tu mano ¿Tú lo prometes? ¡Vamos! Mmm, pareces buena Odio el polvo Esta casa debe quedar impecable Mmm, ¿qué más necesita limpieza? Oh, oh, solo mira este desorden Lian nunca recoge sus legos Escaneo Esto no funcionará Activando el protocolo de juguetes desordenados Así está mejor Me estaba estresando De hecho, puedo ver la alfombra ahora ¿Pero por cuánto tiempo? Pondré sus legos aquí Pero no he terminado Todavía hay que quitar el polvo ¡Vamos! Una casa limpia es una mente limpia Casi termino ¡Qué mal! Se me perdió el cabello de mi figura Calvo no se ve bien Oh, tal vez esté ahí Echemos un vistazo La abriré Ahora puedo ver todos Espera, ¿es este? Eso es justo el que buscaba Luces bien Estás listo para luchar contra los malos ¡Guau! ¡Vamos! Mmm, me pareció ir a Lian ¿Qué? Yo limpie esto Esto no está bien Solo hay una persona Que podría haber hecho esto ¡Lian! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Entra! Bien ¿Qué? No te muevas Voy a disfrutar esto ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? Necesito envolver la cinta alrededor de ti Con el lado adhesivo hacia afuera ¡Ey! Me estoy mareando Esto es tu culpa ¡Guau! ¿Dónde estoy? Déjame ayudarte a levantarte Buen trabajo recogiendo los legos Oye, ¿podrías mirar eso? Estoy cubierta de legos Eso fue asombroso Me divertí mucho ¡Ah! La casa finalmente está limpia ¡Ey! ¿Quieres divertirte? ¡Vamos! Debería haber pensado en esto ¡Vamos! ¡Eres aburrida! Mi trabajo nunca termina Pero supongo que podría ser peor Todavía podría estar en la tienda El piso se ve bien Dejaré este cartel No puedes ser demasiado cuidadoso Estoy bastante conforme con eso ¿Qué sigue en la lista? Este juego es tan bueno Solo desearía poder ganarlo ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Haz un movimiento ¡Ey! Tengo ritmo ¡Oh sí! Eso es todo ¡Uf! Eso estuvo cerca ¿Qué es eso? Bien, esto lo explica todo Y me da una idea Esto será grandioso Este parece ser el lugar correcto ¡Aquí voy! ¡Y me deslizo! ¡Guau! Este es el mejor día de mi vida ¡Oh! Eso no sonó bien No te preocupes Ya voy ¿Estás bien, Lian? Hmm... Supongo que no ¡Mayday! ¡Mayday! Ah... Hola Ah, Lian ¿Qué has hecho? Dame ese calcetín Esto resolverá el problema Obviamente la señal no fue suficiente Por suerte sé qué hacer Necesitaré una pistola de pegamento La usaré para dibujar un corazón en el calcetín Dibujaré otro aquí Mmm... ¿Qué falta? Ah, haré dos puntos Haré lo mismo con el otro calcetín Hice esto para ti Evitarán que te resbales ¿Calcetines? Bien, gracias Ok, seguiré jugando Mmm... Se sienten bien Vamos a probarlos ¡Ey! Son bastante buenos ¿Puedes hacerme más? Tengo tanta hambre Las cosas buenas llegan a los que son pacientes Sí, claro Eso es todo ¿Eso se tomó bastante tiempo? Vamos Pruébalo Ah... ¿Tengo que hacerlo? No quiero Vamos ¡Cómelo! No No quiero ¿Qué voy a hacer ahora? Mmm... Vuelvo enseguida Oye Tómate tu tiempo Asqueroso Probemos algo diferente Solo necesito armar esto ¡Ey! ¿Son mis vías de tren? Estoy tan confundido ¿Qué estás haciendo? Lo descubrirás pronto Solo necesito hacer la pista Esta es la última pieza Pero falta una cosa El tren Así está mejor Y necesitaremos los vagones de pasajeros ¡Me encantan los trenes! Vamos a conectarlos No podemos olvidarnos de la estación ¿Qué hay de los árboles? ¡Oh! Estos letreros se ven bien Sí, estoy bastante feliz El tren tiene una carga especial ¿Qué? ¡No puede ser! Cada tren necesita un vagón restaurante Mmm... Se ven deliciosos Ey, ¿qué estás haciendo ahora? Te traigo las frituras Sé que son tus favoritas Me conoces tan bien Es hora de que el tren salga de la estación ¡Chuchú! ¡Allí va! ¡Wow! ¡Es tan hipnótico! ¡Oh! Lo sé Voy a probar esta Mmm... Sabe bien Ojalá todas las comidas fueran así ¡Me encanta! ¡Es lo mejor! Sabía que funcionaría Probemos con esto de nuevo ¡Aquí viene! Y aquí viene la comida Pondré estos platos en el centro Recuerda comerlo todo ¡Lo tienes! ¡Oh! La fruta se ve sabrosa Ojalá hubiera pensado en esto antes Podría ver esto todo el día ¿Sabes qué? Voy a... Aquí viene la salsa Cuando los niños no se comen el brócoli Cuando un niño no se duerme Cuando su pañal es demasiado apestoso No necesitas un superhéroe Necesitas una superniñera Ningún trabajo es demasiado duro Ninguna tarea es demasiado pequeña Siempre estoy lista ¡Hagámoslo! ¡Uy! Está muy oscuro ¿Dónde estoy? ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién está ahí? ¡Quiero a mi mami! ¡Esto es tan triste! Me encanta una buena comedia romántica Algo está mal ¡Hora de entrar en acción! ¡Oh! ¡Una moneda brillante! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Este es mi día de suerte ¡Uh! ¿Quién eres tú? ¿Puedo tener una papa frita? Esto no funcionará ¡Muévete! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Mmm! Mi puntería estaba algo perdida ¿Qué? ¡Genial! ¡Te tengo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¡Guau! Esto es increíble Un 10 en mate Mamá estará muy orgullosa Creo que me merezco Un pequeño regalo ¡Me lo he ganado! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Entrega el papel! Lo hice bien ¿No es así? ¡Mmm! Ya veremos Tu calificación, Matthew No, no puede ser ¿Un 5? Pfff Sí, claro Cambiaré esto Mmm Un 10 parece razonable ¡Guau! Soy tan inteligente ¿Quién necesita estudiar? Estás mintiendo Bien Me has atrapado Debería obtener un 10 por el esfuerzo El crimen no paga Debes estudiar Esto es muy aburrido Tu calificación, Matthew ¿Otro 5? Pero leí ese estúpido libro Oh, bueno Lo arreglaré No, Matthew Eso está mal Debe arruinar todo Uy, soy increíble con la patineta Hay mucho desorden Ups Perdón, señor dinosaurio No me extraña que se haya extinguido Oh, un auto Mi favorito ¡No, no! Oh, esto es muy relajante Ese carro deportivo es comida rápida Ah, vamos por él Oh, mira eso Es tan brillante Debo tenerlo Casi 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 Oh, lo quiero Oh, eso podría funcionar Ahora podré alcanzarlo Ese coche será mío No puedo alcanzarlo Necesito ser más alto Estos libros son finalmente útiles Eso debería servir Estoy tan cerca Puedo tocarlo Solo algo más Lo tengo Oh, es increíble Oh, esto es malo Muchas telarañas Oh, oh Eso estuvo cerca No puedo esperar a jugar con ese Blum, blum, blum Oh No Oh, no Debo ser rápida Lo arreglaré más tarde Te tengo Ni has salvado Mi auto Qué asco Oh, asqueroso Está tan desordenado ¿Cómo se puso así? Supongo que será mejor que limpie esto Tengo mis superpoderes Quitemos este desorden El fregadero es el siguiente Ahí Está reluciente Esto es un trabajo duro Guardemos estos platos Y ya está hecho Hora de desayunar Un delicioso tazón de cereales Sube Ahora vuelvo ¿Cómo puede un niño hacer tanto desastre? Es una locura Oh, bueno Debo ir a trabajar Esto debe ir a la basura Ahora por la ropa Ah Y relájate Es mi momento Estoy muy enojado ¿Por qué siempre pasa esto? Quiero ir a esta fiesta Pero no puedo ir con este aspecto Es tan injusto ¿Qué pasa, Matthew? Hay una fiesta Mira Mmm Necesito hacer algo Lo tengo Ya sé qué hacer Hora de un cambio de imagen ¿Un cambio de imagen? No te muevas Deshagámonos de estos Estos se ven bien ¡Tarán! ¡Me encanta! Ay, eres tan dulce Y tú te ves tan guapo ¿Qué onda? Ahem Hola, señora Mira a Matthew ¡Wow! Hola Bailemos Grandes pasos, Matthew Debes mantenerte en forma Mantenerte en forma Sentir las ganancias Soy una máquina Oh, sí Esto se siente bien ¡Qué sesión! ¡Ey! ¡Uh! Eres tan fuerte Yo también soy fuerte No tan rápido Prueba esto primero ¡Claro! ¿Cómo me veo? ¡Perfecto! ¡Yu-hoo! ¡Vamos! Usaré el aro primero Mira esto Oh, ok Una vez más Todo está en las caderas ¡Wow! ¿Qué pasa con las suyas? ¡Increíble! Es demasiado fácil ¡Hola! Sí, me gustaría un reto Por favor Ni hablar ¿Qué tal esto? Aquí hay algo diferente Quiero probar algo Oh, es muy pesado ¿Puedes ayudarme? Mírame Lo estoy haciendo Siente la quemadura Tengo músculos Oh, esto parece divertido Oh, tan pesado No puedo sostenerlo No puedo Ten cuidado Eso estuvo cerca De mis dedos del pie Quizá deberías Dejarme esto a mí Debes llegar a estos pesos Lleva tiempo y práctica ¡Wow! ¿Oh? Juguemos Aquí viene Gran lanzamiento Atrápala Oh, ok Intenta atrapar esta ¿Se supone que eso debe doler? Ok Así que quieres jugar a ese juego Fue un accidente, de verdad Prepárate Quédate ahí Espera ¡Espera! ¡No! Eso no estuvo bien Prefiero jugar al ping-pong Bien, hagamos lo interesante Más rápido En el otro lado ¡Gané! Estoy tan aburrida Cálmate, cariño Necesito una nueva niñera Ella se ve deportiva ¿Qué opinas, Sara? No me gusta ¡No! ¿Te gustan los gatos? ¡Bah! ¡No! ¿Qué tal esta muñeca? Oh, me gustan las muñecas Sí, por favor ¡Guau! Eso sí que fue una entrega rápida Hola, soy Sara Creo que ya le agradas Buena suerte Hola, Sara ¡Vamos! Soda, mi favorita ¿Qué fue eso? Estoy segura de que escuché algo ¿De dónde viniste? La leche es más saludable Pero es asquerosa Me quedaré con el refresco ¡No, no, no! No puedes atraparme Bebe tu leche Te dije que no Necesito esconderme Este es el lugar perfecto Tienes que estar bromeando Solo quiero este refresco Ya sé Puedo usar esta alfombra Nunca me encontrará aquí abajo Esto no es un juego, Sara Tengo una idea Toma una sandía Y córtala por la mitad Luego saca la fruta Llena la cáscara con leche Luego coloca una rodaja de sandía encima Pasa un popote a través de la fruta Sara, tengo algo para ti Oh, ¿por qué no lo dijiste? Esto luce delicioso Mmm, está muy rico Y tomaré esto No puedo creer que haya funcionado Al fin sola Ahora puedo disfrutar de este refresco Espera un minuto Ahem Hora de cepillarse los dientes Puedes contar conmigo Sí, claro Como si me fuera a cepillar los dientes Prefiero comer malvadiscos Mmm, qué rico Sara, ¿qué haces? Cepíllate los dientes No eres divertida Vamos ¿Contenta? Ahora di lo dental Es importante No, estoy bien Esto no está en discusión, Sara Aunque Creo que puedo hacer esto divertido Coloca un círculo de papel sobre una mesa Pon pegamento en los malvadiscos Y pégalos alrededor del borde del papel Déjalo a un lado por el momento Ahora vamos a ponernos artísticos Voy a pintar un hipopótamo Voy a hacerlo brillante y colorido Repasaré los bordes con un bolígrafo negro Una vez que la pintura esté seca Le pegaré el círculo de papel Es la boca del hipopótamo Luego pondré pedazos de papel verde Entre los malvadiscos Es como usar un hilo dental Guau, esto es divertido Inténtalo tú Justo así Lo estoy haciendo Tenemos que dejar la casa bonita y limpia Estoy un poco ocupada Uff, me estoy mareando Oh no, mi globo Necesito atraparlo Guau Regresa aquí ¿Fui yo? Ups Nos Reiremos de eso más tarde Me tengo que ir Hasta luego, tonta Esto no está saliendo bien Basta, limpia esto Espera Mira, un triángulo Tengo una idea Pondré azúcar en un sartén Y la calentaré Quiero que se carame lice Ese es el color perfecto Ahora agregaré bicarbonato de sodio Una vez que esté mezclado Lo verteré en una bandeja para hornear Luego ahí presionaré ligeramente con una sartén Usaré un cortador de galletas para hacer un círculo Y un triángulo en el medio Es una galleta de algona ¿Qué es esto? Recorta el triángulo sin romperlo Y podrás comer estos Falla y te tocará este pimiento Y está cronometrado ¡Vamos! ¿En serio? ¿Qué tan difícil puede ser esto? Solo me tengo que concentrar ¡Ah! Esto es fácil Pensé que era un desafío ¡Mira! Lo hice Me tocan los malvaviscos Lo hiciste bien ¡Mi globo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Mi sándwich! No importa Sigue estando bueno Como nuevo ¡No lo hagas! Dame eso ¡Bien! ¡Eso es repugnante! ¡Mira este lío! Necesitas limpiar Ponte de pie ¡Eso es todo! Ponte estos ¿Cómo hiciste eso? ¿En serio cómo? Empieza a limpiar ahora ¡No es justo! ¡Oh! Hay tanto desorden Ya estoy aburrida Esto es lo peor ¡Wiii! Esto no es un juego ¡Aceleremos las cosas! ¡Más rápido! ¡Eso es todo! ¡Estoy impresionada! ¡Eso es suficiente! ¿Zara? Ah... Me quedaré con eso Bien Volvamos a la normalidad ¿Qué sucedió? Todavía quiero comida ¡Tengo hambre! Ok Vamos a hacerte algo Pondremos pan y queso en aguapelera Colocamos algunos tomates Albahaca y cebollas Luego lo cubrimos con más queso y pan Una vez tostado lo podemos sacar Aquí tienes ¡Guau! ¡Eso es delicioso! ¡Gracias! ¡Buena niña! Brum, brum Toma eso Se ve sabroso ¡No! Oye, eso es mío Esto no es comida Bien Tengo esto Tomaré eso ¡No! Mimo No puedes evitar que coma esto ¡Déjalo! Lo recogeré No podemos tener un lío Espera Esto me da una idea Pondré un poco de azúcar en un sartén junto con un poco de agua Lo calentaré hasta que se forme un caramelo Luego mojaré unas rodajas de naranja en el caramelo Puedo hacer lo mismo con otras frutas ¡Mira lo que tengo! Paletas deliciosas y afrutadas Se puede masticar esto ¡Guau! ¿Cuál debería probar primero? ¡Eso sabe muy bien! Puedes hacer esto de nuevo ¡Mmm! Tengo una idea Esto puede doler ¡No! ¡Aww! Será mejor que haga un bocadillo a Sara Algunas rebanadas de frutas serán suficientes Ella come muchos dulces ¡Mmm! Mejor los escondo Este parece un buen lugar Nunca llegará allí Oye, tengo hambre Tengo rebanadas de frutas para ti ¿Eh? ¿Eso es todo? No quiero ¿Dónde están los dulces? ¡Uuuh! Chocolate Esto es perfecto ¡Uuuh! Está vacío Debe haber algo por aquí Sé que está aquí No te preocupes Lo encontraré Vamos a ver No No hay ¡Ajá! Está muy alto Necesito otro plan ¡Ya sé! Puedo usar esta silla Firme Bien Nada de movimientos bruscos Los tengo ¡Uuuh! Te tengo ¿Estás bien? Sí Bien Dame los dulces No Mira este lío Tal vez pueda hacerte un sabroso refrigerio con esto ¡Lo tengo! Agregaré avena a un tazón Luego vierto los dulces Agregaré cereal y canela Luego algo de coco Y mantequilla derretida Finalmente un poco de miel Luego lo mezclo todo Esto se ve bien Lo pondré en un plato y lo presionaré Luego lo voy a hornear Una vez que esté cocido lo cortaré en rodajas ¡Fue tan fácil! Aquí tienes Sara Hice algo para ti ¡Uuuh! Eso huele bien Huele a dulce ¡Es un dulce! Quiero probarlo Me encanta Eres la mejor Fue bueno mientras duró Espero que nadie haya visto eso ¡Comida! ¡Comida! ¿Alguien tiene hambre? Aquí tienes cariño ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡No voy a comer eso! ¿No me escuchaste? No tienes elección, Matthew ¡Esto es tan injusto! ¡Buah! ¡Es un mundo muy, muy cruel! ¿Pero qué? ¡Cálmate! Esto siempre ocurre a la hora de comer Un segundo ¡Qué folleto tan conveniente! Esto parece útil ¡Las llamaré! ¡Hola! ¡Necesito su ayuda! ¡Genial! ¡Nos vemos pronto! ¡Y ahora esperaré! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Esta es la respuesta a todos mis problemas! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Yo soy Anive! ¡No puedo esperar para ser tu niñera! ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Parece simpática! ¡Hola! ¿Cuál es el trabajo? ¡Soy Mernina! ¡Realmente no quiero hacer esto! ¡Supongo que será mejor que pases! ¿Dos niñeras? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh, Matthew! ¡Oh, mírenlo! ¡Despierta! ¿Eh? ¿Ya es de día? ¡Oh! ¡Seguiré durmiendo! ¡Es hora de levantarse! ¡Vamos, dormilón! ¡No! ¡Déjame en paz! ¿No vas a dejarme en paz, verdad? ¿Ya estás feliz? ¡Aún tengo sueño! ¡Eso se siente mejor! ¿Qué es ese olor? ¡Voy a vomitar! ¡Tienes que cepillarte los dientes! ¡Ahora mismo! ¡Ah! ¡No lo creo! ¿Qué? ¡Ve! ¡Lo digo en serio! ¡Eres un poco molesta! ¿Lo sabías? ¡Camina! ¡Esto apesta! ¡Increíble! ¡No quiero cepillarme los dientes! ¡Un momento! ¿Pasta de chocolate? ¡Mmm! ¡Tú vienes conmigo! ¡Mmm! ¡No hay nadie cerca! ¡Hora de lavarme los dientes! ¡Pero no usaré pasta de dientes! ¡Esto va a ser genial! ¡Mmm! ¡Una delicia chocolatosa! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Se siente bien! ¡Podría acostumbrarme a esto! ¡Es mejor que la pasta de menta! ¡Con eso debería bastar! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Hora de irme! ¡Me tomaste tu tiempo! ¡Ah! ¿Llevas ahí mucho tiempo? ¡Esto no es lo que parece! ¿Ah, sí? ¡Enséñame los dientes! ¡Tengo que hacerlo! ¡Qué sonrisa tan bonita, ¿no? ¡Qué asco! ¿En qué estabas pensando? ¡Sólo hay una solución! ¡Esto se encargará de tus dientes! ¡Ah! ¡Aleja eso de mí! ¡Abre esa boca! ¡Espera! ¡Cepillo de dientes equivocado! ¡Ahora quédate quieto! ¡Mmm! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Con eso debería bastar! ¡Vaya! ¡Esa es una sonrisa brillante! ¡Guau! ¡Están radiantes! ¿Por qué te quedas ahí parado? ¡Fuera de aquí! ¡Si tú lo dices! ¡Tengo que hacerlo todo! ¡Es hora de relajarme! ¡Estaba esperando este momento! ¡Subamos el volumen! ¡Uh! ¡Me gusta esta canción! ¡Miren estos movimientos! ¡He estado practicando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Aquí abajo! ¡Tengo mucha hambre! ¡Suéltame! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Hola! ¡Quiero hacer un pedido! ¡No tardará mucho! ¡Entrega rápida! ¡Me quedaré con eso! ¡Gracias! ¡Se ve bien! ¡La comida ya llegó! ¡Aquí tienes! ¿Eso es para mí? ¡Sí! ¡Ahora deja de quejarte! ¡Oh, vaya! ¿Ya puedo volver a bailar? ¡Oh, sí! ¡No puedo esperar! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Deliciosas y crujientes papas fritas! ¡Se ven tan deliciosas! ¿Qué más tenemos? ¡Sí! ¡Una jugosa hamburguesa! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Espera! ¡Suelta esa hamburguesa! ¡No comas ni un bocado! ¡Alto ahí! ¡Dámela! ¡No deberías comer hamburguesas! ¡No son saludables! ¡Pero son sabrosas! ¡Mírala! ¡Qué tal una buena y deliciosa manzana! ¡Sé que te gustará! ¡Vamos, pruébala! ¿Estás loca? ¿Quieres que me coma esto? ¡Pero, pero, Matthew! ¡Sólo dale un mordisco! ¡Prefiero estas papas fritas! ¡Oh, no! ¡No harás! ¡Esta es una casa libre de papas fritas! ¡Espera un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Eseguida vuelvo! ¡Cortaré la manzana en rebanadas! ¡De esta forma! ¡Uh, este es un cuchillo afilado! ¡Debo tener cuidado! ¡Luego volveré a cortarla en trozos! ¡Quiero que parezcan papas fritas! ¡Matthew nunca lo sabrá! ¡Mmm, se ven muy bien! ¡Ahora tengo que ponerlas en una caja de cartón! ¡Tienen que parecer convincentes! ¡Mmm, yo me los comería! ¡Niam, miam! ¡Pero necesitan un poco de salsa! ¡Puedo usar jarabe de fresa! ¡Lo serviré aquí! ¡Es perfecto! ¡Le va a encantar! ¡Oh, Matthew! ¡Ah! ¡Esto es para ti! ¡Vaya! ¡Me preparaste papas fritas! ¡Esto es genial! ¡Muero por probarlas! ¡Necesitan un poco de salsa! ¡Guau! ¡Se me hace agua la boca! ¡Vaya! ¡Deliciosas! ¡Quiero más! ¡Sabía que funcionaría! ¡Recuerda, cómetelas todas! ¡No te preocupes! ¡Lo haré! ¡No puedo creerlo! ¡Esto no es bueno! ¡Estudié mucho! ¡Y aún así reprobé! ¡No lo entiendo! ¡Estoy en problemas! ¡No, no me importa! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Echemos un vistazo! ¡Es el examen de Matthew! ¡Un momento! ¿Obtuviste una F? ¡¿Cómo? ¡Estudiamos todos los temas! ¡Esto es un desastre! ¡Explícate! ¡Estoy esperando! ¿Ah? ¿Dijiste algo? ¡Oh, eso! ¡No es para tanto! ¿Es una broma? ¡Me llevaré eso! ¡Se acabaron los videojuegos! ¡Tienes que estudiar! ¡Pero eso es aburrido! ¡Por favor! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Te lo ruego! ¡No es para tanto! ¡Te ayudaré! ¡Confía en mí! ¡Será divertido! Ahora, empecemos por el principio. Espera. ¡Está bien! ¡Ya veo! ¡Qué interesante! Luego solo tienes que sumar todo. Espera. ¿Matthew? ¿Estás bien? ¡No me siento muy bien! ¡Espera! ¡Puedo arreglar esto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye, Nerd! ¡Regresa aquí! ¿Matthew? ¿Qué ocurre? ¡Hola, Berlina! ¡Reprobe el examen! ¡Mira esto! ¡Eso es todo! ¡Yo me encargo! Solo tienes que estudiar más. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor, suéltese el libro! ¿Lo detestas tanto? ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Tal vez pueda usar estos dulces. Vale la pena intentarlo. Espera ahí. Abriré el libro. Y tomaré los dulces. Los colocaré dentro del libro. De esta forma. Le daré la vuelta a la página y lo haré de nuevo. Oye, mira lo que tengo. Son dulces. ¿Dijiste dulces? Ahora tengo tu atención. Estudia y serán tuyos. ¡Trato hecho! Las cosas se pusieron mucho más interesantes. ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Dulces, dulces, colostinas! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Ojalá la escuela fuera así! ¡Debo seguir avanzando! ¡Mmm! ¡Fascinante! ¡Y aquí hay más dulces! Es demasiado fácil. Será mejor que obtengas una a la próxima. ¡Sí! ¡Hora de un bocadillo! ¡Mmm! Yo también quiero bocadillos. Dame uno. No pedí eso. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Despierta! ¿Ah? ¿Estaba soñando? Estúpido yogur. Espero que nadie lo viera. ¿Ashley? ¡Vean a mi hermana! ¡Ah! ¡El viejo truco de la crema batida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! Bueno, eso salió mal. ¡Qué asco! Regresemos un poco. ¡Buenas noches, señor oso! ¡Dulces sueños, Fluffy! ¿Las hermanas son tan sosas? ¡Gol! ¡Otra anotación! Ahora es momento de relajarse. ¡Ah! ¡Que duerman bien, mis amores! ¡Mañana será un nuevo día! ¡Y siempre serás mi bebé! ¡Está bien! ¡Te dejo en paz! ¡Buenas noches, cariño! ¡Te veré mañana! ¿Por qué son tan unidas? ¡Es como si fueran mejores amigas! ¿Y esas tonterías? ¡Me enferma! ¿Qué soy un cero a la izquierda? ¿Está dormida? ¡Por fin llegó el momento! ¡Esto borrará esa tonta sonrisa! ¡Ya está! ¡Despierta, despierta! ¡Achú! ¡No esperaba esto! ¡Ups! ¡Fue un accidente! Aunque está deliciosa. ¿Qué hará ahora? ¿El jugo es fresco? ¡Seguro que sí! ¡Gracias! ¡No era para ti, Ashley! ¡Ni siquiera te importa! ¿Cuándo compramos estas? ¡Gracias! ¿Comerá mi comida? ¡Bien por mí! ¡Dos pueden jugar este juego! ¡Hora de cocinar! Usaré algunos huevos. Parece una yema, ¿no? ¡Esa es la idea! ¡Ni se nota que está ahí! ¡Empecemos! ¡Ashley! ¿Qué? ¿Me serviste otro vaso? ¡Sí! ¡Se lo va a tomar! ¡Esto sabe raro! Le agregué un poco de proteína. ¡Me siento un poco mal! ¿Fluyen los jugos creativos? ¡Sólo orgánízate bien! ¡Hace rato que no uso el verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Cómo pasó eso? ¡Ya vengo! ¡Está decente! ¡Ani realmente hizo eso! ¡Ella tomó los genes artísticos! ¡Muy mal! ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Haré un cambio! ¡Nunca lo sabrá! ¿Todo bien por aquí? ¡Volví! ¡Todo listo, ve! ¡Bien hecho! ¡Buena técnica! ¿Es todo? ¿Y el tuyo? ¡Te hace pensar! Si entrecierro los ojos y miro bien... ¡Diría que es una obra maestra! ¡Serías la próxima, Picasso! ¿Usted cree? ¡Gracias! ¡Esto va a la pared! ¡Nunca vi nada igual! ¡Sólo míralo! ¡Todos miren! ¡Esto es injusto! ¡Bien hecho, Ani! ¡Se ve bien! ¡Nunca es suficiente queso! ¡Le pondré especias! ¿Ani está cocinando? ¡Esta luz es muy buena! ¡No le importará! ¡Sigue mi ritmo! ¿Ingredientes para sándwich? ¡Quisiera un bocadillo! ¡Permiso! ¡Casi lo olvido! ¿Qué, hacerme uno? ¡Me quedaré con este! ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? ¡Como sea, me voy! ¡Wow! ¡Esto salió de la nada! ¡Pero quizás sea oportuno! ¡Es como una trapa a bocadillos! ¡Y sin esfuerzo! ¡Ven con mamá! ¡De eso hablaba! ¡Ven, chicos! ¡Me lo comeré justo aquí! ¡Oye! ¡Mi sándwich desapareció! ¡Tardé mucho preparándolo! ¡Delicioso, ¿no? ¡Ani! ¡Estás en cámara! ¡Sonríe! ¡Veamos! ¿Está Annie aquí? ¿Ani? ¡Por aquí, señorita! ¡Ani! ¡Muy bien! ¿Y Ashley? ¿Alguien vio a Ashley hoy? ¿Dónde está? ¿Qué tal, profe? Irá a mis historias. ¿Y qué me perdí? ¡Hola, hermana! ¿Qué pasa con ella? ¡Su confianza es genial! ¡Oye! ¡Gemelas de tenis! ¿Puedes creerlo? ¡Tenemos buen gusto! ¡Wow! ¡Eres graciosa, Ashley! ¡Toma una selfie! ¡Qué bueno que se acabó! ¡Sólo una clase más! ¡Llevaré mis bolígrafos especiales! ¡Los amo! ¿A quién le gusta eso? ¡Qué tonta! Mis prioridades son mejores. Y los lápices no están ahí. Me da igual. ¡Oh, ahí viene Kevin! ¿Qué tal? Mejor hada tus cordones. ¡Oh! Gracias por avisarme. ¿Quieres ver una película? ¿Alguna vez limpiaste eso? Mejor voy a clase. Oye, calma, chico. Este es mi casillero, ¿ves? ¡Qué alivio! ¿Quieres un dulce? ¡Aquí tienes! ¡Qué generosa! ¿Se comieron mis dulces? Ojalá fuera hija única. Estos colores brillantes son cegadores. ¿Se busca niñera? Me vendría bien el dinero. Estoy lista. ¿Quiénes son todos estos mortales? ¡Qué asco! Ni lo piensen. ¡Fuera! ¡Un vampiro! Realmente no me gusta la competencia. Hola. ¿Eres la niñera? ¡Adelante! Muchas gracias. Te encantará mi hijo. ¿No es adorable? Adora las papas fritas. Ajá. Me voy. Regresaré en un par de días. ¿En serio? ¿Dijo días? ¿Qué se supone que debo hacer? Hola, niñera. ¡A jugar! Sí. ¡Muévete! ¡Detengo! Es demasiado temprano para esto. ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Odio esto! ¡Perdí! ¡Eres una perdedora. ¡Eres una perdedora! ¡Basta! ¡Vuelve aquí! ¡No escapes! ¡Te reto a un duelo! ¡Hora de atacar! ¡Estoy muy asustada! ¡Y cansada! ¡Por fin! ¡Hora de dormir! ¡Oh, Jaded! ¡Hora de ir a dormir! ¡A descansar! ¡Pero no quiero ir a la cama! ¡No! ¡Jaded! ¡Ven aquí! ¡Nunca me quedaré despierto toda la noche! ¡Au! ¡Pero qué! ¡Despierta! ¡Dormimos, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Espera un momento! ¡Jaded! ¡Mira! ¡Oh! ¡Te escucho! ¡Juguemos a un juego! ¡Tú cierra los ojos mientras yo me escondo! ¡Voy a ganar! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡No mires! ¡Soy toda una genio! ¡Lista o no! ¡Allá voy! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No está aquí! ¿Dónde podría estar? ¡No lo entiendo! ¡No me encontrarás pronto! ¡Buenas noches! ¡Por fin algo de tiempo libre! ¡Me aburro! ¡Oh cielos! ¿Qué? ¡Tu cara! ¡Está muy sucia! ¿Cómo dijiste? ¡De ninguna manera! ¡No siento nada! ¡No importa! ¡Míralo tú misma! ¡Oh gracias, Jaded! ¡Es decir, veo el ketchup! ¡Supongo que tenías razón! ¡Guácala! ¡Está por todas partes! ¡Muy bien! ¿Mejor? ¡Lo estoy mejorando, verdad? Quizá mejorar no sea la palabra adecuada ¿No? ¿Y qué hay de mi nariz? ¿Mejor? ¡Oh! Definitivamente estás mejorando ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Gracias, amiguito! ¡Vayamos al cine! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empieza en unos minutos! ¡Entendido! ¡Rápido! ¡Tenemos que conseguir asientos! Bien, justo a tiempo Bonito maquillaje ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fea! ¡Nos vamos de aquí! ¿Algo que quieras decirme, Jaded? Bien, déjame explicarte ¿Ah? ¿Explicar qué? Tranquila, solo me estaba divirtiendo Sigo sin entenderlo ¡Oh, niños! ¡Dame mi desayuno! ¡Madison! Nunca puedo descansar ¡Comida, comida, comida! ¡Silencio! Espera Lo olvidé Me pagan por esto Muy bien Tus deseos son órdenes ¿Contento? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Dame! Llena todo el tazón ¿De acuerdo? ¡Viva! ¡Viva! Me falta algo Sí Sí Sírvela aquí mismo Sí Ahí también ¡Espera, espera! ¡Veo un pájaro! ¿Ah? Yo no veo nada ¡Caíste! El desayuno va a ser picante hoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué se ríe? Niño ingenuo ¡Fantástico! Quiero decir, yo no hice nada Hay dulces en el refrigerador ¡Oh, genial! ¿Los ves? ¡Aquí están! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Se cree tan listo! ¡Dos pueden jugar a este juego! Quiero decir ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Muah! ¡Guau! ¡Gracias! Este es el mejor día de todos Primero cómete los cereales ¿Sí? ¡Muah! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Disfrútalos! ¡Oh, lo haré! ¡Ajá! ¡Sí! Deliciosos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Es muy picante! ¡Ayuda! ¡Desayuno y espectáculo! Eso no debía pasar Así aprenderás la lección ¡Wow, wow! ¡Ey! ¡Hueguen bien, chicos! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Te diviertes, cariño? Espera un segundo ¿Qué pasa, hermano? Aquí solo hay sitio para un bigote ¿En serio? ¡Vamos, cariño! ¡Oh, no! ¡Avá viene conmigo! ¡No! ¡No lo hará! ¡Sí! ¡Sí lo hará! ¡Ah! ¿Cómo se supone que funciona esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, una billetera! Sería una pena que le pasara algo No hay nadie Me ha tocado el gordo Veamos qué tenemos ¿Qué es esto? ¡Oh, es un permiso de conducir! Esperaba una tarjeta de crédito Esto sí que me gusta Justo lo que buscaba ¡Oh, tengo una idea! Haré una bonita obra de arte ¡Vaya, funcionó! Ha sido divertido Pero necesitaré más Tengo grandes planes Este dinero era aburrido Me he quedado sin papel ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera ¡Ya sé! ¡El carnet de conducir! De todos modos Era una foto ridícula ¡La tengo! ¡Ja, ja, ja! Ya está Mi obra maestra está completa ¡Hola, papá! ¡Hola, Abba! ¿Qué es eso? ¡Te amo, papá! ¡Qué dulce! ¡Oh, Abba! ¿Qué has hecho? ¿Usaste este dinero? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, que no sea mi dinero! Está bien Está bien Usa el dinero de ella Oye, ¿Has visto mi cartera? Esto va a ser bueno Esto va a ser bueno ¿Qué pasa? Espera Eso tiene que goler Supongo que no le gusta el arte Estoy orgulloso de ti, Abba Pero tenemos que arreglarlo Oh, ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tuve la peor pesadilla Todo mi dinero había desaparecido Ah, qué raro ¿Café? Tranquila, Abba Mi cartera Espero que esto funcione Estoy muy nerviosa Está todo ahí Y está en una sola pieza Me estaba preocupando Eso fue una locura Ok, me tengo que ir Nos vemos más tarde Adiós Que tengas un buen día Oh, eso estuvo cerca No puedes volver a hacerlo El tráfico es muy malo ¿Qué es esto? Amigo, detente Oh, oh ¿Qué es lo que quiere? Eso es ¡Alto ahí! ¿Hay algún problema oficial? Licencia, por favor Por supuesto La tengo aquí mismo ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo ¿Es una broma? Oh, oh Es una historia graciosa oficial Ah, ¿ya es de día? Estoy muy cansada Buenos días, papá Tengo unos deliciosos cereales para ti ¡Qué asco! No voy a comer eso ¡Qué asco! ¿Qué tal un zumo de tomate? Es rico y saludable Mira qué sabroso ¿Sabes? Tal vez tome un sorbo Ah, encantador No me convences No, no lo quiero Pruébalo ¿Tengo que hacerlo? Está todo pastoso Dame eso Mmm, delicioso Aquí viene el avión ¡Atrás! Oh, no No lo hiciste Ven aquí Nunca No hay escapatoria Eso es lo que tú crees Vaya, realmente no estoy en forma Espera Necesito recuperar el aliento Nunca me detendré Confía en mí ¿Ah? ¿Dónde ha ido? ¿Papá? Tiene que estar por aquí Esto me da mala espina Siéntate Deslizaré esta camiseta sobre la silla Esto evitará que huyas Esto es tan innecesario No lo olvidaré Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí Hora del desayuno Abre bien Esto es humillante No podemos olvidarnos del zumo de tomate Ah, tan refrescante Vamos, pruébalo ¡Qué asco! Buenos días a todos Es otro día encantador Hola, Jeff Ah, el desayuno La comida más importante del día Será mejor que revise mis mensajes Interesante ¿Quieres más? No, de ninguna manera Espera un segundo Es tan asqueroso ¿Qué está pasando allí? Me pregunto Es hora de un poco de venganza Haré una llamada rápida Espera Ese es mi teléfono ¿Quién me llama? Hola No hay nadie Hola Háblame Di algo Me alegra de que se haya ido Ah, siempre funciona Abba ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira lo que tengo ¿Caramelos? ¡Dámelos! No hay problema Vamos a sacarte de ahí Sabía que podía contar contigo, Jeff ¡Libertad! Y aproveche Jeje Eso le enseñará Hola ¿Quién está ahí? Habla Eso fue muy raro Era como si alguien intentara distraerme ¡Uf! Entendido Jeff ¿Qué estás haciendo ahí? Estaba asustado, papá Espera ¿Le diste caramelos? Oh, es un bonito vestido Abba Tengo globos ¡Impresionante! ¡Uf! Esto me vuela la cabeza Lo sé Este es el mejor día de todos ¿A qué esperamos? ¡Hagámoslo! Elige un color Hay tantas opciones Hagamos una carrera Vas a perder No puedo hacerlo ¿Viste eso? ¡Ja! ¡Imposible! Creo que ese globo estaba defectuoso Intentémoslo de nuevo La ayudaré Es hora del cambio ¿Qué te parece? Vaya, echa un vistazo Vaya, estoy impresionado Mira este globo Es tan elástico No voy a soplar eso No hace falta Tengo una bomba Esto ahorrará mucho tiempo Mira Míralo, es enorme ¿Qué te parece? Muy bonito Infla este Infla este No tan rápido No he terminado Tengo planeado algo especial Vaya, eres un artista Un pequeño giro y un pliegue Es un perro Tengo una idea ¡Basta, papá! Siempre quise una mascota ¡Guau, guau! Para, haré otra cosa Prepárate para asombrarte Mira, esto Es una espada pirata Justo lo que siempre he querido Toma eso y eso ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Al ataque! ¿Gustó de lo que tienes? Voy a ser suave contigo Sí, claro Dame tu mejor golpe ¡Guau! Hola ¿Qué? ¿Quién es? A mí no me mires Iré a mirar Hola ¿Hay alguien ahí? Hay un paquete Esto es extraño Tráelo ¿Has vuelto a usar mi tarjeta de crédito? No Ábrelo ¿Qué? ¿Qué es eso? Averiguémoslo No está haciendo mucho Espera Ya lo tengo Voy a necesitar estas pinzas Bien pensado, cariño Adelante Yo iré primero Tenemos que recoger los huesos Pero no podemos dejar que el perro lo sepa Tu turno Tanta presión Vaya, eso fue intenso Parece malo No tengas miedo ¡Uf! Lo hice Estoy muy asustado Ya está Te toca Solo quedan dos El perro no tiene ni idea Deseame suerte ¡Me mordió! ¡Sí, gané! ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¡Ja! Justo en la cara Muy buena, Jeff Mejor suerte la próxima vez, papá ¿Cómo se hace esto? Hola, papá Tienes que ver esto Dame un segundo Espera ¿Qué dice eso? Espera, espera Eso está mejor Ah, vale Me encantan las fiestas Pero no tengo nada que ponerme No puedo ir así Eso es realmente un problema Pero estás de suerte Soy algo así como un fashionista Aquí tienes Gracias, papá ¿Qué aspecto tengo? Como un fontanero italiano Vaya, despacio Necesitarás caramelos Vaya, has pensado en todo Adiós Diviértete ¡Uhú! ¡Cuántos globos! ¡Wua! Me estoy pasando muy bien Mi madre me dice que puedo beber refrescos Es mi día de suerte Hola, chicos Estoy aquí de fiesta ¿Qué llevas puesto? Jake, tienes que ver esto No puede ser Qué gracioso Se ve ridícula Miren Me estoy riendo tanto Que me voy a hacer pipí Espera ¿Qué le pasa a mi atuendo? Están siendo malos Déjate reírse ¡Oh, por Dios! Eso fue divertidísimo ¿Viste el bigote? Papá, papá Fue horrible ¿Qué pasa, Abba? Todo el mundo se reía de mí Fue muy molesto Nadie hace llorar a mi niña Ahora estoy enfadado Arriba, perdedores ¿Hicieron llorar a mi niña? ¡Ah! Respondan ¡Oh, oh! No fui yo Me gustaba su bigote Quiero a mi mami Tengo algo que mostrarles Es mi baile de la felicidad ¡Woof, woof! Estoy tan confundido ¿Le seguimos la corriente? ¡Buenos movimientos! Esto sí que es una fiesta ¡Ah, sí! Me estoy divirtiendo mucho ¡Hagámoslo! No quiero que pare nunca Sube el volumen de la música ¡Esto es asombroso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Cuidado! Ahí viene el señor oso Está buscándose en él ¡Papá, para! Aquí viene el monstruo de las cosquillas ¡Cosquillas, cosquillas! ¡No aguanto más! ¡Tintón! Hay alguien en la puerta Será mejor que abra Espera, cariño Supongo que se acabó el juego ¿Hola? ¡Hola! ¡Jeff! Llegas pronto ¿Puedo pasar? ¡Oh! ¡Hola! Me alegro de verte Vamos, Abba Es hora de irnos Lo siento, Abba Te veré pronto No quiero ir Te echaré de menos, papá Yo también te echaré de menos Me lo he pasado muy bien Míralos Me prometí que no lloraría Empiezo a sentirme incómodo Mejor me voy Te amo Te amo ¿Vista, Abba? Adiós, papá Hasta la vista Espera Olvidaste el señor oso Abba Abba Para Es demasiado tarde Yo cuidaré de ti Solo quiero un abrazo Espera un momento La almohada de Abba Esto me da una idea Sí, creo que esto funcionará Pondré la almohada aquí Coseré la cabeza del osito a la almohada Y haré lo mismo con los brazos Las piernas pueden ir aquí ¡Wow! Se ve bien Esto es perfecto Tengo que enseñárselo a Abba Y vivieron felices para siempre Sí, ojalá Echo de menos a papá Toc, toc Hola, Abba ¿Puedo pasar? Papá, estás aquí Tengo algo para ti Sé que te va a encantar Mi osito Gracias, papá Ok, es hora de dormir Es justo lo que quería Buenas noches, papá Dulces sueños Me encanta Vivir en una fábrica de chocolate sería muy dulce ¿Cuál es tu dulce favorito? Cuéntanos en los comentarios Recuerda compartir este video con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestro canal Para ver más videos geniales como este